ya estamos llegando al estadio al matalí iba a ser al matalí stadium a ver el partido de el señor messi en su último mundial enfrentándose a australia y aquí está pues está picado conmigo ya estamos llegando porque el recorrido que vamos haciendo para ingresar al estadio me siento ahorita como un ratón y dando vueltas tipo hámster verdad ahí voy para acá nunca va a ser igual verlo en vídeo que verlo así como lo estoy viendo yo simplemente vale la pena las 20 horas de vuelo ya se escucha la gente oigan monchito en qatar en el alí al matalí stadium esa es la puerta de nosotros ahí va el western picado caminando más rápido que nunca mi hermano yéndolo en baturbo lleva turbo dale western solo camisas de argentina se ven por todo el estadio solo las camisas de argentina se van por todo el estadio señores nosotras aquí con nuestra camisa del mejor club deportivo de nicaragua el real esteliz a catarpa para el real esteliz desde aquí lo veo perfectamente al messi desde aquí lo veo perfectamente estamos cerca de la cancha estamos cerca de la cancha todo se ve espectacular se ve perfectamente bien cada uno de los jugadores cada uno de los jugadores se ve perfectamente bien y desde aquí estoy viendo a messi allá va a caminar listo y lo veo perfecto casi casi que en 4k se cae 8k de la cancha de la cancha del ¡Gol! 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 ¡Lo vimos, perra! ¡Lo vimos! ¡Lo vimos! ¡El gol! ¡Gol de Messi! ¡Lo vimos, perra! ¡Lo vimos! Ya la estábamos sintiendo. ¡Gol! 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 Y estaba directo viendo la jugada. Sin estar en el teléfono. No estaba viendo el teléfono. Estaba viendo la jugada. ¡La vi! ¡La vi! Vi el momento preciso de ese gol. Ah, como tenía que ser. Golazo. 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 ¡Gol! ¡Gol! Me estaba comiendo el hotdog. Me estaba comiendo un hotdog cuando se vino el otro gol. 2-0 señores. ¡Gol! 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 Cacita como encima de Nicaragua, cacita, cacita, cacita. No, 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 no. ¡Qué bárbaro! Sentí como de... Siento que electricidad en todo mi cuerpo. ¡Qué atajada! ¡Argentina! ¡Messi para los cuartos de final! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Esto es lo que se está viviendo después de que Argentina pasara a los cuartos de final. Todos los argentinos, todos los fanáticos de Messi, todos los fanáticos de Argentina caminando por todo el estadio. Esto es simplemente hermoso. Una descripción de lo que sentí, siendo muy honesto. La verdad que sin palabras, es impresionante el ambiente, el manejo de la organización. Sin duda alguna este mundial es lo más grande que uno puede ver en el nivel de deporte. Todo tranquilo, entramos con los boletos, la seguridad nos revisó súper bien, nos revisaron muy bien. Ya luego entramos directito a la silla, pero fue que solo pusimos un pie en la entrada y ya estábamos. Y invitó el árbitro. Y invitó el árbitro completito, gracias a Dios. Logramos vivir esta experiencia maravillosa. Única, única experiencia. Llegamos desde Nicaragua sin tener los boletos para entrar al partido. Y entonces llegamos ayer y hoy, faltando 40 minutos, logramos conseguir las dos entradas. ¿En serio? La logramos, la logramos conseguir. Y llegamos al pitazo completito. Veníamos corriendo, pero ya hablo de que a dos kilómetros el taxista nos dejó allá y logramos entrar al partido. Y vivimos ganar a Messi, vivimos ganar a Messi. Escuchame, pará que tengo una pregunta, ¿cuánto pagaste en la entrada? Sinceramente. Sí. ¿Me puedo decir? Sí, dígalo. 1.300 dólares. ¿Cada una? Cada una. Hermano, querido. Pero lo logré. Hermano, ¿tenías para el sándwich o no? Ya, ahorita ganó. Me voy a ir caminando al hotel, pero voy para el liga, no, gente. Nos quedamos en la fiesta de celebración de la victoria en la Argentina, una de las experiencias más maravillosas de nuestra vida. Suscríbete con el picado de J.F.